¿Qué propone usted para mejorar la seguridad en Valledupar? La gente responde. Creo que reforzar el pie de fuerza y de pronto también que la ciudadanía colabore con la policía en ese aspecto, creo que sería de gran ayuda, ¿no? Creo que sería una solución poca, pero algo se hace. Bueno, yo creo que podrían sacar al ejército que apoya a la policía, para que ayuden a la policía a unir esfuerzo, a unir fuerzas y poder tener una mejor seguridad en nuestra ciudad. Quisiera dar una opinión de los ciudadanos de a pie, ya que yo soy una de las personas que personalmente me desplazo en bicicleta y he visto que en la ciudad la seguridad está mal entendida. Creo que el concepto de seguridad que tiene la alcaldía de Valledupar está centrada más que todo a la persecución de personas con moto que a la verdadera causa de la inseguridad de nuestro municipio. Sin embargo, debemos, bueno, en mi opinión debemos fomentar más el uso de estrategias pedagógicas con las personas que están desempleadas, ya que Valledupar es una de las ciudades que sufre más de desempleo en la región Caribe. ¿Qué propone usted para mejorar la seguridad en Valledupar? Pedagogía. La pedagogía en qué sentido hablar con las personas, que tengan la chispa de cuidarse con respecto a ver las personas, el tipo de comportamiento, vestidura, etc. Lo cual ayudaría también a eso y sobre todo tener como que mayor unificación con la parte de seguridad, la policía, el ejército. Que la policía se dedique más al tema de la seguridad, ¿no? En los barrios, sobre todo, que hay mucha delincuencia. Pero como se dedica más es a estar quitando motos, ¿ya? Que eso es lo que más les importa. Entonces, no se han preocupado por el tema de la inseguridad de los barrios en todas las calles, que eso está muy pronunciado ahorita mismo. ¿Qué propone usted para mejorar la seguridad en Valledupar? La gente responde.